El salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. ¡Cuántas notas dormían en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sepa arrancarlas! ¡Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma! Y una voz como Lázaro espera que le diga, ¡Levántate y anda!